Tu amor me enseña a danzar A celebrar con el corazón y con danzas daremos gracias Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios Y con gritos te damos la gloria Es el desbordar del libre corazón Y hoy tenemos Dios Ya ya no es imposible Seremos la generación que danza Que danza por tu gran amor oh Dios Por tu gran amor oh Dios Seremos la generación que grita Que grita por tu gran gloria oh Dios Por tu gran gloria oh Dios Tu amor me enseña a danzar A celebrar con el corazón y con danza daremos gracias Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios Y con gritos te damos la gloria Es el desbordar del libre corazón Y hoy tenemos Dios Ya ya no es imposible Seremos la generación que danza Que danza por tu gran amor oh Dios Por tu gran amor oh Dios Seremos la generación que grita Que grita por tu gran gloria oh Dios 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 Es el desbordar del libre corazón Que sea desbordar de un libre corazón Y hoy tenemos, Dios, callar es imposible Que sea desbordar de un libre corazón Y hoy tenemos, Dios, callar es imposible Seremos la generación que lanza Que lanza con tu gran amor, oh Dios Con tu gran amor, oh Dios Seremos la generación que grita Que grita, oh, oh, tu gran gloria Con tu gran gloria, Dios Oh, oh, oh Gracias por ver el video.